En el video de ahora vamos a hacer una máquina rotativa utilizando madera Para eso vamos a utilizar estos cuadros de madera que podemos hallar en las paletas Aquellas que llevan mercancía, los camiones, más que todo bajas empresas Podemos utilizar estos pequeños cuadros de madera para hacer la base del motor Donde va el motor, para eso tomaremos el motor y trazaremos utilizando un lapicero o un lápiz Trazaremos lo que sería la base donde iría el motor Utilizando el motor para tomar la medida, trazaremos dejando un pequeño espacio entre el motor y la base Tal cual como se ve en la siguiente imagen Muy bien Aquí vamos a trazar el modelo que más nos guste En este video vamos a hacerlo con este modelo Que es más sencillo, es más fácil de trabajar Y es digamos más bonito que muchos de los que antes hemos hecho Así que vamos a empezar trazando Siempre, siempre alrededor del motor, así tendremos una idea del tamaño que necesitamos Trazaremos la parte de delante, así, tal cual Ahora la parte de abajo Siempre dejando, siempre dejando un pequeño espacio entre el motor y la base Trazaremos tal cual En esta máquina la haremos con martillo Quiere decir que utilizaremos una biela para empujar un martillo Y así poder hacer lo que sería la dinámica de la roja Muy bien, ahora vamos a picar la madera Utilizando una caladora Vamos a picar poco a poco Tratemos de pedir ayuda a un mayor si eres un niño Seguiremos picando poco a poco Sin mucho apuro, con mucha paciencia Para no dañar la base Ni partir la madera Vamos a ir cortando todo el contorno de la base Para que vaya quedando de esta manera Vamos a utilizar un cuchillo aquí para abrir Y ya aquí podemos ir viendo lo que sería la base El contorno de la base Vamos a continuar picando la parte de arriba ahora Recuerden hacerlo con mucha paciencia Y con mucho cuidado Así evitaremos de negar de un accidente Y trataremos de no dañar la madera Es muy importante no dañarla Porque ya te vamos a estar empezando Muy bien Vamos a picar lo que sería la parte de arriba Y podemos soltarla o sacarla Empezando una segueta De esta forma En este caso uso una segueta Porque no llega la hoja a la caladora No llega hasta ese punto O a veces puede ser que la caladora Es de un poquito O el corte sea un poquito doblado Y entonces para hacerlo más preciso Utilizamos una segueta Que es mucho mucho más lineal Sacamos aquí un cuchillo Y aquí ya pueden ver Como está todo el contorno Porque no vamos a sacar Los pedazos que sobran Lo podemos tener cuidado De no cortarse Ni tener la madera Así vamos sacando Y aquí tenemos ya todo el contorno Y acá Seamos para poder aplicar Por separarla Del próximo Dejado El trámite Utilizamos la segueta Para el corte más preciso Y lineal Así nos queda todo El corte uniforme Estoy inventando cosas nuevas Y usando también herramientas nuevas Así nos quedaría al final Solo queda quitarle estos De pequeños retazos Que quedan De sobra Así limpiamos un poco más La base Aquí tenemos este De aquí arriba también Quitarle todos los excesos Todas las orillas Para que queden un poco más estéticas Vamos ahora a introducir Lo que sería el motor A la base Vamos a marcarlo Tenemos el motor Para ver el centro Vamos aquí Y aquí Lo colocamos Un lápiz Con un lápiz Con un listerio Lo colocamos En el centro De la base De la base Vamos a utilizar el alicate de presion para sujetar la base y asi evitaremos de que ya se mueva para abrir el agujero utilizaremos un taladro y una mecha gruesa vamos a ir lavando poco a poco y con cuidado para evitar romper la base vamos a poner el lápiz vamos a poner el lápiz voy a utilizar esta piedra para así expandir en lo que es el hueco y pueda entrar el motor vamos ahi lijando poco a poco sin corzar mucho la madera ahora voy a utilizar esta piedra que es justamente la medida exacta del motor y asi el motor pueda quedar justo ahora asi deberia de quedar el motor dentro de la base tiene que quedar justo para que luego no se mueva estando adentro de la base vamos a abrir un pequeño hoyo en la parte de atras asi como vemos aqui que es donde iria nuestra corriente o nuestro conector de corriente asi deberia de quedar la base pero vamos a limpiarla vamos a limpiarla a lijarla un poco para darle un aspecto mucho mas estetico para eso vamos a utilizar una lija yo utilizo esta lija de 100 muy gruesa y asi le puedo dar un acabado mucho mas compacto lijamos poco a poco recuerden que hay que tener paciencia no desesperarse y asi lija poco a poco hasta lograr tener el acabado que quede asi no iria quedando vamos a ir cortando lijando las puntas lejando tambien lo que seria mas borde para dejarle un contorno mas redondo para darle un aspecto mas redondo a lo que seria la base y asi quedaria el acabado ya despues de un largo rato lejando con paciencia, con tranquilidad, con delicadeza asi le vendria quedando la base vamos a marcar ahora todo lo que nos sobra de la base para luego picarla toda esta parte nos sobra ya que no necesitamos y lo que hace es hacer multo o hacer ver la maquina o la base mucho mas grande asi que vamos a tener que aplicarla y asi reducir su tamaño vamos a dibujar el contorno que queremos por lo menos yo voy a dibujarlo aqui de esta forma para eliminar bastante lo que seria el tamaño pero depende tambien de la madera que vayan a usar por lo menos esta madera es bastante resistente y puedo hacer los bordes mucho mas finos y puedo hacer los bordes mucho mas finos vamos aqui y luego procedemos para que seria aplicar todo el bordo que no le cabe de igual que el bordo tambien de la parte del frente aqui lo que vamos a utilizar es una regla para medir lo que es el centro del espacio donde va el motor vamos a medir el motor y marcaremos el centro el motor mide lo que seria 5 cm un poco menos vamos a marcar a 2 y medio vamos a medir el centro de la base y marcamos un punto aqui arriba que es donde abriremos utilizando una mecha fina para luego poner una varilla poner la varilla que vendria siendo el papel o vendria siendo el martillo y marcamos un poco aqui por la derecha por la derecha por el otro lado luego de haber abierto el hueco como deberia de quedar asi vamos a utilizar una varilla yo voy a utilizar esta que es de aluminio para hacer lo que seria el martillo que se encarga del golpe de la aguja ya esta varia de traía un agujero hecho lo que voy a hacer es picarla para reducir su tamaño y asi consumiria menos espacio dentro de la base vamos a marcar tambien donde iria el grif para reducir el hueco de esta forma recuerden que al marcar la parte donde vendria el grif tiene que ser en todo el centro de la base que quede lineal justo con la varilla que vamos a poner una vez picado ya lo que serian las sobras de la base quedaria de esta forma lo que queremos luego seria limpiarla utilizando una lija hasta darle el acabado que deseamos poco a poco con mucha paciencia hasta darle el lujo que nosotros queremos tal cual como lo pueden ver aqui ya este seria mi acabado final aqui pueden ver que ya he lijado todas las orillas todas las partes de la base recuerden que al abrir el hueco para el grif tiene que quedar lineal con lo que seria la varilla que utilizaremos para el martillo asi quedaria la base y aqui tengo aplicada la varilla que iria introducida aqui este seria el movimiento que ya tendria por defecto vamos a abrir un hueco en la parte lateral este tiene que estar justamente a la misma medida que la mitad de donde hicimos el hueco para meter la varilla que es de donde introduciriamos un tornillo para sujetarla a la base una vez ya hecho el hueco utilizaremos un tornillo asi como este que sea un poco largo y fino para no maltratar la base quedando tal cual como este recuerden que el tornillo debe ir tambien por dentro el agujero del agujero de la varilla tratemos de utilizar un tornillo que no quede tan presionado no quede tan justo a la varilla para que pueda hacer el movimiento mas adecuado y asi no estariamos comiendonos lo que seria la varilla, el metal ahora introducimos la varilla de esta forma para luego sujetarla con el tornillo asi y lo rotaríamos con el tornillador para que quede totalmente justo a la base este seria el movimiento final voy a usar el motor y de esta forma quedaria el motor dentro de la base y de esta forma quedaria el motor dentro de la base paralelo o muy cerca a la base para la corriente vamos a utilizar un cable rca hembra tal cual como el que vemos aqui yo le voy a quitar lo que seria la goma para dejar solo la condicion rca quedando de esta manera sacamos los cables positivo y negativo y los soldaremos a lo que serian los polos del motor vamos a cortar los cables a la medida de la base para que no nos queden ni tan cortos ni muy largos ahora con la ayuda de un soldador y un poco de estaño vamos a quitar las sobras de los polos del motor para introducir los cables lrca para introducir los cables lrca y asi posteriormente soldados introducimos los cables y los polos del motor en la superficie giramos con la sujez nos reprimimos el centro del tubo y giramos con la sujez a a a a a a y no se salga a la hora de alguna caída o de que sin quererlo jalen muy fuerte y así pueda mantenerse sujeto al motor vamos a aquí a soldar con un poco cuidado y así quedaría ya al final yo procuro no echarle tanto porque después si se dobla alguna de las patas de los polos pueda ser en contacto con el mismo motor así que no exagiremos esta parte ahora vamos a agarrar y vamos a meterlo donde sería el hueco dentro de la base vamos a pasar primero lo que es que no es un rca vamos a empujarla con un destornillador hasta que pase por el hueco que hicimos en la parte trasera con cuidado para no dañarlo y quedaría de esta forma ya aquí está bien firme fuerte creo que ya tampoco jala bien con mucha fuerza y ya está el motor también adentro vamos a prensarle un poco hacia la parte de adentro para que quede más firme y así quedaría ya el acabado ahora para culminar esta parte vamos a utilizar una pequeña platina de un tornillo para hacer este esta biela solamente necesitas algo de metal o pin puede ser una platina utilizada en los refrescos de latas puede también ser las tapas de los polos de pintura no tiene que ser tan fuerte en este caso necesitaremos que podamos cortar fácilmente usando una tijera o algunas penazas y así poder hacerlo un poco más sencillo recuerden que esto no lleva mucho trabajo no tiene mucho esfuerzo así que no necesitamos un metal tan tan fuerte para que a la hora de si tenemos que cambiarlo podamos hacerlo sencillamente y muy rápido vamos a sujetarlo ahora a lo que sería el eje del motor yo utilizo, yo saque esta pieza de un toma corriente también puede conseguirlo en los bombillos, en internas yo este lo saque de un toma corriente también de los breques esto lo uso más que todo para sujetar los cables yo lo utilizo aquí para lo que señala biela para sujetar la lamina al eje del motor y ahora probemos aquí se ve como trabaja debo recordar que esta trabajando con 5 voltios un cargador de telefono y ya pueden ver la fuerza que ejercen ahora vamos a poner, esto no es totalmente necesario esto que lo hago más como un accesorio o como darle un adorno a la máquina pero no es totalmente necesario que puedan saltarse ese paso si quieren ya queda a merced de ustedes esto funcionará como riel es como darle un riel a lo que sería la varilla para que así no se salga hacia los lados vamos a tomar simplemente dos pedazos de ruedas largas que no sean tan fuertes y no sean tan fuertes y la doblaremos encima de la máquina dándole al formar el riel de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es sujetarlo con el otro medio de tirafondo pequeño a la base de la máquina y terminando quedaría así aquí tenemos las dos láminas puestas sujetas a la base de la máquina y este sería el trabajo que ella debería de ejercer encargarse de que la varilla pueda subir y bajar uniformemente y de una forma mucho más precisa y ahora probemos como funciona con los rieles aquí pueden ver que el golpe es mucho más preciso no influye bien la fuerza del motor simplemente ella desliza entre los rieles y baja y sube haciendo la función a la luna y aquí ya tendríamos la máquina terminada yo le puse este agarrador este torrillo adelante para sujetar lo que sería el drift y aquí ya tenemos la máquina con acabado de pintura pueden pintarla del color que ustedes quieren ya eso es parte de su diseño pueden hacerla con ustedes que yo voy a hacer esto hice esta parte nada mas para hacer un higiene para culminar vamos a echarle un poco de barniz y así protegemos lo que sería la pintura y la madera para que en su futuro si quieren lavarla si quieren limpiarla así pueden hacerla un poco mas higiénica y mas estética también el barniz le da un acabado brillante para que le de la ilusión de que es metal para que parezca que la máquina sea metálica debo recordar que esta máquina es bastante ligera la madera es muy muy ligera y también la madera sirve como un absorbente para la vibración se encarga de absorber toda esa vibración lo que hace que la máquina sea muy 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 estable y le de un perfecto manejo a la hora de tatuar el barniz también le damos mucho mucho mas resistencia a la madera el barniz también le damos mucho mucho mas resistencia a la madera el barniz también le damos mucho mucho mas resistencia a la madera el barniz sigue colocando por toda la parte de la base este ya sería el acabado final pueden ver lo brillante que se ve da una apariencia metálica y ya aquí tendríamos la máquina hecha y así quedaría al finalizarla bueno chicos espero que les haya gustado el video si les gustó en verdad pueden darle like, manito arriba y suscribanse para que pronto cuando suba el nuevo video de una máquina que tengo ya en proyecto y es muy muy buena puedan verla y le pueda llegar la notificación directamente a su cuenta de youtube gracias eso es todo por ahora adiós y 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